Esto pasó en Radio Noticias. De usar un sistema de albergues para los paraguayos que están retornando del exterior o cualquier ciudadano extranjero también que quiere venir al Paraguay, tuvieron las medidas, o sea, cumplieron con lo que se planificó y hoy en día estos albergues están llenos, pero los hospitales están vacíos. Así que tenemos una relativa tranquilidad en el Paraguay. Hay ciertas zonas donde se desarrollan cada tanto unos focos de infección. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema grave en una cárcel en Ciudad del Este, ¿verdad?, donde hay 109 infectados, pero el resto del país está con bastante tranquilidad y retomando de a poco las actividades cotidianas. Nuestra economía quizás está muy resentida, ¿verdad?, por la paralización total de las actividades, pero estamos sanos. Yo soy perteneciente al tercer nivel de gobierno, ¿verdad?, esperamos más respuestas. Tenemos cierto tipo de ayuda, también créditos blandos, ¿verdad?, pero son de difícil acceso. Al parar la economía, uno no sabe qué frente es el peor, o el frente sanitario, ¿verdad?, o el frente económico. En este momento estamos nosotros en una recesión que no conocemos, ¿verdad?, Paraguay tuvo muchísimos años, ¿verdad?, de una actividad, una actividad, ¿verdad?, que fue relativamente estable, ¿verdad?, y por primera vez estamos conociendo lo que es la recesión. Somos Radio Noticias.